La guerra de consolas en nuestros días está muy cerrada, Sony, Microsoft y Nintendo hacen lo propio para mantenerse en el gusto de los gamers y la ahora novedad de los no tan gamers, pero jugadores a final de cuentas. Pero la más legendaria guerra de consolas se disputó entre dos compañías a finales de los años 80, Nintendo y Sega, clásico de clásicos. Mientras que Nintendo era la consola familiar por excelencia, Sega se posicionaba como la consola para niños grandes. Está claro que en nuestro país Nintendo tuvo más presencia, pero Sega por su lado engendró grandes juegos y exclusivas a las que solo unos pocos adinerados o afortunados tuvieron acceso. Uno de estos grandes clásicos fue Vectorman, un juego muy querido por la compañía y que ha aparecido en recientes recopilaciones de sus más grandes hits. Recordemos a este fuerte competidor que se le puso al tú por tú a personajes nipones de mucho peso. Así que ¿listo para conocer a los Orvots? Presión al Start, viajemos al futuro y comenzamos. ¡Achino! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que tuvo Sonic por ejemplo, aún así es un juego que vale la pena recordar, jugar y frustrarte con él, si nunca lo jugaste y tienes la oportunidad de hacerte con una copia en las actuales tiendas virtuales o las recopilaciones físicas que existieron en la generación pasada, no lo dudes, es un buen juego, bastante severo, pero muy bueno a final de cuentas, y una vez más agregamos a la lista otro clásico olvidado, uno que demuestra como Sega murió con la espada en la mano.